El Centro Multimedial de la Universidad de Afit fue el lugar de encuentro para la capacitación en el uso del Tricaster, un equipo de producción de televisión. Usuarios de universidades, productores independientes, canales locales y regionales de diferentes lugares de Colombia se encontraron con el experto internacional Don Balance, quien ofreció durante dos días el entrenamiento en el equipo. Es un evento interesante, pocos que están aquí en Colombia y aprovechando que está Don Balance, que eso es dificilísimo, ya lo dijeron que es histórico, que es la primera vez que da un curso fuera de Estados Unidos y de verdad que es muy agradable estar en un sitio tan bonito como esta universidad, como de Afit. Hemos aprendido más acerca del uso, tanto como de redes sociales y como de aprovechar más el equipo como tal del Tricaster 8000. Nuestra producción es muy variada, nosotros tenemos más de 18 horas de programación en vivo, tanto como magazines, noticieros, programas deportivos, programas infantiles. Nos ayuda mucho con la producción en vivo más que todo. Tenemos la posibilidad de sacarle todo el jugo que queremos para hacer unas grandes producciones en vivo. Logramos tener algunos tips claves acerca del manejo del equipo. Para mí fue reforzar lo que de alguna manera con el estudio hemos logrado y la práctica y la cantidad de tiempo que llevamos ocupando Tricaster, llevamos ocho años en la línea Tricaster, ha sido muy, muy, muy bueno. Eventos como este brindan la oportunidad de adquirir tecnología, soporte técnico y conocimientos al servicio de la producción audiovisual colombiana. Y eso es realmente por eso que estamos aquí, para mostrarles que es importante para nosotros, amamos el mercado aquí, amamos las personas aquí y queremos empezar a entrenar a los usuarios para que puedan obtener lo más de su inversión y sentirse bien en comprar Tricaster.